Bienvenidos una semana más a su revista informativa Enatrel TV. Hoy les traemos nuevamente la información más destacada del sector energético. Iniciamos en el municipio de San Ramón, donde pobladores de la comunidad trentino cooperativa celebraron la llegada de la energía eléctrica. El municipio de San Ramón celebró la electrificación de la comunidad trentino cooperativa, un proyecto ejecutado por el gobierno sandinista a través de Enatrel. Pues una parte de la población acá tenía un poco de energía de la vía principal, que no era segura ni legal, ¿verdad? Y con ello pues comenzaron a ir emprendiendo estas familias, sobre todo acá tienen una pequeña ruta turística, hay pequeños negocios. Por otro lado hay granjas, avícolas también, granjas de cerdo y solo era más o menos el 20% de la población beneficiada. Ahora va más allá, ¿verdad? Toda la familia no se quedó una sola vivienda sin energía. Y sobre todo los niños, aquí hay muchos niños que estudian y eso pues les va a facilitar ahora para hacer sus tareas y también las familias pues poder avanzar hacia más proyectos, sobre todo turísticos, porque está muy cercano a San Ramón. Esta obra, cuya inversión supera los cuatro millones de Córdobas, significa alegría y esperanza para los protagonistas. Ya podemos realizar nuestras actividades, aquí si ustedes se fijan también hay algunas empresitas que están ahí, que ellos también decían que este proyecto de la luz nos va a beneficiar muchísimo. Entonces parte de eso es el desarrollo, incluso nosotros, que yo que tengo mi discapacidad, ¿verdad? El proyecto de la luz es importantísimo porque nosotros hacemos uso de algunos electrodomésticos también, percoladoras, licuadoras e incluso la radio, pues la escuchamos, ¿verdad? Entonces eso pues nos trae diversión, nos trae dignidad, realmente dignidad. Por ejemplo, las familias que querían emprender, por ejemplo, con sus refrigeradoras, mantenedoras, era muy difícil, no se podía llevar a cabo porque la energía era muy baja. Y yo te digo, ¿verdad? Bueno, la familia ahora se siente muy contenta, ¿verdad? Se siente muy agradecida, dice, esto es lo que nosotros queríamos de nuestro gobierno revolucionario. Se construyeron 3.75 kilómetros de red de distribución como parte del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables PNC. Avanza la rehabilitación del alumbrado público. En Managua se están atendiendo barrios en los distintos distritos. Diferentes barrios de Managua son protagonistas del progreso que representa la restauración del alumbrado público, un beneficio que a diario llega a más familias nicaragüenses. Ahora nos sentimos muy agradecidos, sobre todo, ¿verdad? Con el comandante Daniel y la compañera Rosario, porque ellos siempre pensando en la seguridad de la población, siempre pensando, ¿verdad? En que el pueblo necesita salir a trabajar y necesita tener la seguridad. Y estas luminaria nos dan eso, confianza y seguridad. Bueno, lo primero, pues que los niños antes no se dejaban jugar en la calle, porque nos daba miedo de que tal vez hasta los fueran a secuestrar. Pero gracias a Dios, pues ya ahora ellos andan jugando. Aquí son a 10, 11 de la noche y los niños juegan, andan con sus patines, andan en bicicleta, etc. Pues sí ha habido siempre ventas de fritanga. Lo único, pues que siempre estaba en oscuro. Ya a las 9, ya la gente ya terminaba, se metía. Ahora son, como le digo, pues son a 10, 11 de la noche y hay fritanga en la calle, hay carritos donde se vende comida rápida. Este es un esfuerzo conjunto de varias instituciones en actos públicos de entrega del bien restaurado y se hace el llamado a los pobladores a cuidarlo. Nos sirve a nosotros para desplazarnos con mucha más seguridad también, ¿verdad? A nosotros con mucha más seguridad y el delincuente se siente descubierto. Entonces, muy difícil es que él pueda operar en lugar público. Eso es el compromiso que nosotros exhortamos, ¿verdad? La población, porque no solamente la policía es la que está encargada de esto. Hoy hemos asumido ese compromiso, ¿verdad? Tanto la población como nosotros, como pobladores, ¿verdad? A cuidarla, a cuidarla, a mantenerla. Y en caso de cualquier situación, pues que puedan llamar al 118 y a los números de emergencia también que tienen nuestros hermanos de Norte y Sur. Dos de los barrios que recientemente fueron atendidos con este proyecto son el Rubén Darío en el Distrito 1 y San Sebastián en el Distrito 2. Hemos rehabilitado 35 luminarias de 155 instaladas en este barrio, beneficio para 647 familias. Este es uno de los barrios que en Managua tenía un pequeño déficit, un 20,6% se ha rehabilitado en total desde las luminarias. Se indica cuál es la dirección en donde fue rehabilitada cada una. Se le indica que somos todos responsables del mantenimiento de este beneficio, de este derecho restituido. Y se les indica también los números de emergencia donde se puede llamar tanto de la Policía Nacional, que es el 118, el 125 de Norte y Sur, cuando tengamos algún daño o avería, y el 136 de Natrell. Solo en el mes de junio, con el Plan Nacional de Restauración, Vigilancia, Protección y Cuido del Sistema de Iluminación Pública, se atendieron a 57 barrios. Colaboradores de la Gerencia de Transmisión están recibiendo certificaciones del Tecnológico Nacional como parte del esfuerzo por brindar títulos que avalen los conocimientos adquiridos en la práctica. Colaboradores de Enatrell recibieron una certificación en electricidad residencial, coordinada con el Centro Tecnológico Hugo Chávez Frías. Hoy en día estamos realizando una certificación a empírico en la rama de instalaciones eléctricas. Esto es una estrategia de gobierno que hemos venido implementando por orientaciones del comandante y la compañera Rosario, tanto en las empresas estatales como a gente particular. Es decir, gente que tiene más de tres años de experiencia o llevar un trabajo empíricamente, el Inatec se encarga de extenderle, hacerle una evaluación in situ y extenderle, obviamente de acuerdo a los resultados, un certificado. Nosotros felicitamos a la empresa de Enatrell porque ya son cuatro años que ha venido preocupándose por su personal, certificándolo como enviándolo a los distintos cursos técnicos que tenemos en el Centro Tecnológico. Los diplomas que recibirá el personal avalan los conocimientos que han adquirido en la práctica. Nos están evaluando para saber qué tanto sabemos de las subestaciones eléctricas. Al final pues vamos a obtener un resultado. Yo siento que esto nos ha traído mucha práctica, muchas cosas buenas, que al final pues nos van a servir, ya que el certificado les va a demostrar lo mucho que sabemos y lo mucho que hemos obtenido trabajando en Enatrell, en todo lo que se refiere al sector eléctrico. Estamos participando de una certificación de parte del Inatec, donde se nos está capacitando para desempeñar mejores nuestras funciones, aumentar nuestros conocimientos y de esa manera ser más profesionales en nuestras labores. Es un esfuerzo pues que está haciendo la empresa, en conjunto con nuestro buen gobierno, para tener mejores profesionales en cada puesto de trabajo y así brindar un mejor servicio a la población. Estoy emocionada porque voy a ser certificada después de haber adquirido más conocimientos, aparte del Inatec, de cómo mantener el trabajo en una subestación eléctrica. Esto me va a venir a consolidar un poco más mi trabajo. En esta certificación participaron 35 trabajadores. Estudiantes del Colegio Público Santa Rosa conocieron sobre el programa Banda Ancha durante una visita a Enatrell. El proyecto Banda Ancha continúa despertando interés en diversos sectores de la sociedad nicaragüense. En este sentido, por medio del Ministerio de Energía y Minas, se coordinó una visita de estudiantes de secundaria del Colegio Público Santa Rosa a Enatrell, donde se les realizó una ponencia sobre el proyecto. Esta visita consiste en mostrarles todo el alcance que ha tenido el proyecto de Banda Ancha. Este proyecto que ha sido un proyecto emblemático, ya el Internet no es un lujo, el Internet ya es un bien que podemos tener a la mano y que tiene un impacto en la vida de todos los nicaragüenses. Y darles un énfasis sobre el conocimiento, sobre el trabajo que hacemos para poder brindar ese servicio, tanto en la teoría de lo que es la red de fibra óptica, los equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos que nosotros ocupamos para darles el servicio y el transporte de Internet. El Ministerio de Educación, en coordinación con el CONICID, aprovechan este tipo de actividades para incentivar a los jóvenes a profesionalizarse en carreras vinculadas con la tecnología y el desarrollo. Nosotros hemos estado con las universidades, viendo más o menos cuáles han sido los resultados en los exámenes de admisión, entonces creo que ha sido muy positivo. Luego también que ellos puedan profesionalizarse en este tipo de carreras para que el país también siga en avance. En el sector de la comunicación quería estudiar Ingeniería Electrónica. Aportó la red de comunicación, las redes de comunicaciones que vemos. Es bastante interesante saber cómo se forman, es bastante interesante saber el proceso que se da para la formación de cada una de ellas y es súper bonito. Me parece excelente ya que nos están mostrando diferentes métodos de aprendizaje. Nos pueden estar fomentando para la experiencia que vamos a tener. Podría decirse que es una preparación para nosotros, nuestro futuro. Sí, podría motivarme a estudiar ya sea relacionado a algo de electricidad o electrónica, ya que me están mostrando cómo el funcionamiento de las diversas máquinas que tienen. En este año, esta es la cuarta visita que se ha coordinado por medio del Ministerio de Energía y Minas y ENATREL. Las visitas se han centrado en conocer los procesos de transporte y distribución de la energía, así como el componente de las telecomunicaciones. Pequeños empresarios de las telecomunicaciones de Chontales y la Costa Caribe conocieron sobre las ventajas de formar parte de la red de banda ancha durante una capacitación que brindaron Telcor y ENATREL. El programa Banda Ancha que ejecute el gobierno de Nicaragua persigue el objetivo de garantizar el acceso a las telecomunicaciones a todos y todas. Agentes claves para que esto sea posible son las pequeñas empresas de cable e internet conocidas popularmente como cableras. Y para apoyarlas en su labor de brindar servicios eficientes y asequibles a la población, se les brindan capacitaciones y charlas informativas por medio del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor y ENATREL. Recientemente, estas capacitaciones se impartieron en Huigalpa. El programa de banda ancha, por ser una iniciativa de este buen gobierno, tiene condiciones más favorables, lo que quiere decir que la disponibilidad de esta infraestructura tiene condiciones comerciales, jurídicas y técnicas diferentes, lo que permite que empresas pequeñas como los cableras accedan a esta infraestructura a precios más favorables, igualitarios y en condiciones de no discriminación, lo cual permite que al final, el usuario final, la población, los y las nicaragüenses tengan servicios con mayor asequibilidad. En esta zona de Chontales y la zona del Caribe Sur, estamos atendiendo cableros en la ciudad de Huigalpa, en La Libertad, estamos atendiendo en las empresas de cable en Acoyapa, también tenemos empresas de cable que están en Boaco, y así sucesivamente con esta presentación que se les está brindando, les estamos dando la apertura para que más cableros interesados o que no han tenido la información suficiente puedan integrarse al uso de la red de banda ancha. Por ejemplo, tenemos presencia de compañeros de Nueva Guinea, de Muella de los Bueyes, del Rama, tenemos compañeros de San Miguelito. Además de darles a conocer los aspectos técnicos y generales sobre los beneficios de formar parte de la red de banda ancha, se les brinda información especializada sobre licencias y ciberseguridad. Ellos mirarse a una red IP, ellos tienen que contemplar también todos los riesgos al estar en la nube del internet. Nosotros el día de hoy pretendemos darles una presentación para que ellos tengan una inducción de todos los temas de seguridad acerca de ataques de OBS y acerca de otros tipos de amenazas a los que se van a enfrentar y sepan cómo afrontarlos. Les emitimos licencias, para eso nosotros les explicamos sobre los requisitos que deben de presentar una solicitud indicando cómo van a brindar el servicio, quién va a ser su proveedor de contenido, así como de capacidad, que presenten todo, cómo van a llegar hasta su usuario final. Los beneficios de la red de banda ancha ya han motivado a pequeños empresarios de la zona a sumarse a la iniciativa y desarrollar sus propias infraestructuras para brindar servicios en los municipios. Yo estoy participando ahorita con el proyecto piloto que está impulsando Telcor y Enatrel. En este proyecto piloto consiste en que nos equiparon con 31 kilómetros de fibra. Esa fibra ya la desplegamos por el municipio y a través de ella nosotros estamos llevando ya el servicio al cliente final. Ya ahorita estamos instalando, digamos, las últimas millas ya al cliente. Estamos iniciando. Se está llevando un buen servicio, estable, de calidad, cumpliendo con todos los estándares. Este tipo de capacitaciones se replican en otras regiones del país. Se prevé ese desarrollo en charlas especializadas. A continuación con el segmento deportivo, nos acompañan Moisés y Eli. ¡Adelante muchachos! Muchas gracias Marjani y con usted el segmento deportivo de nuestra revista Enatrel TV. Como siempre mi hermano Eli Roque. Bienvenido Eli. Muchas gracias Moisés por invitarnos al segmento deportivo de la revista Enatrel TV que tenemos toda la información del deporte nacional. Una semana muy, muy importante Moisés. Así es Eli. Como están las redes sociales ahorita explotando por la gran victoria que tuvo nuestra gran selección de fútbol sala que después de 70 años, más de 70 años Eli. Más de 70 años. 90 y algo de años de historia. De historia que nunca había jugado internacionalmente desde el año 1929 Eli. El primer juego internacional de Nicaragua como selección fue el primero de mayo de 1929. Perdimos 9 a 0 con El Salvador. Desde esa fecha hasta la actualidad ninguna selección nacional de fútbol en ninguna de sus categorías había sido campeón en un torneo organizado por FIFA. Es decir, 92 años, 93 años de historia. Y los muchachos de la selección nacional de fútbol sala U20, es decir, categoría hasta menores de 20 años se consagraron campeones centroamericanos de fútbol sala en el torneo de la UNCAF. No sin antes empezar, pues, no es como dicen, no es como arrancamos, sino como finalizamos. Nosotros arrancamos perdiendo 4 a 0 contra Guatemala. Y explotaron las redes sociales en comentarios negativos contra los muchachos. Luego vino la selección mexicana, el gigante de CONCACAF. El gigante de CONCACAF. Y ganamos 3 goles por 2. Y eso nos daba un chance. ¿Cuál era el chance? Esperar que Guatemala le ganara a México. O que Guatemala empatara con México. Para que Nicaragua pudiera avanzar a semifinales. ¿Y qué pasó? Guatemala le ganó a México y Nicaragua avanzó a semifinales. ¿Pero qué avanzó a hacer Nicaragua a semifinales? A enfrentarse al mejor equipo del otro grupo, que era el equipo de Cuba. Cuba, como ya sabemos, el biotipo deportivo de Cuba. Jugadores mucho más altos que los nuestros. Mucho más fuertes, físicamente potentes. ¿Y qué pasó en el juego? Nicaragua le ganó 4 a 2. Y vamos a la final, el sábado, a las 3 de la tarde, el sábado 23 de julio. Va a quedar en la memoria de todos los islas nicaragüenses. Como la primera vez que una selección nicaragüense de fútbol se consagra campeón. Derrotamos al gigante del área centroamericana, a Costa Rica. Y nosotros le ganamos, Moisés. Lo goleamos. Cuatro goles por cero. Lo dirigido por el profesor Carlos Sotela, de origen costarricense. Le ganó. ¿Y cómo se consiguió este trofeo? Bueno, se consiguió con el trabajo de hormigas realizado por esos quijotes de los barrios que andan haciendo deporte en todas las canchas y en todos los parques que nuestras alcaldías del Poder Ciudadano han ejecutado en todos los 153 municipios del país donde se juega fútbol sala, que es uno de los máximos deportes que se practica. Porque el fútbol sala es una variante del fútbol que se juega en la calle. Es una variante del fútbol que se juega en los colegios. Es lo que se juega en los parques. El fútbol sala es de los deportes más practicados en este país, pero tal vez el más noble porque a nivel de primera división apenas vamos al sexto torneo. Y Nicaragua por primera vez se consagra. Felicidades a los muchachos de fútbol sala, a todos los integrantes de la selección, al cuerpo técnico, a todos aquellos quijotes del fútbol, a los integrantes de los equipos, de los 28 equipos de primera división de fútbol sala masculino, de los 20 equipos de fútbol sala de segunda división masculino, que son el semillero de esta selección. Y ojalá, como este triunfo, vengan otros triunfos más en nuestro deporte. Porque aquí nosotros nos alegramos. Porque esta es la Nicaragua de todos. Y esta es la Nicaragua que nosotros queremos. Y esto es lo que nuestro gobierno está haciendo. Haciendo deporte para que nuestra juventud salga adelante a través del deporte. Moisés, disculpame si estoy muy eufórico. Pero es que estoy emocionado con este título. Bueno, también nosotros, verdad, estamos ahora emocionados por esta gran victoria de los muchachos. Y vamos a ver un resumen, Eli, sobre cómo volvieron en la final a Costa Rica. Y veníamos de perder dos amistosos con los ticos, Moisés, en los juegos de preparación. Y nos desquitamos en el día de vera. En el que vale. Yo creo que el profesor Sotelo nunca quiso enseñar lo que en realidad tenía el equipo nicaragüense. Ya para que al final los muchachos ganaran, ¿verdad? Y vamos a ver este gran resumen del partido, de la final de los muchachos de la Sub-20 Fútbol Sala de Nicaragua contra los muchachos de Costa Rica. Veámoslo. ¡Gracias! ¡Gracias! Te quiero, te quiero de verdad. Me muero, me muero si no estás. Y no importa cuántas veces nos caigamos, siempre vamos a levantarnos. Y no importa cuántas veces nos caigamos, siempre vamos a levantarnos. Yo voy de blanco y vos venís de azul. Yo quiero ser parte de la historia que juntos escribimos día a día en la vida. ¡Gracias! 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 ni uno menos, entonces es increíble como el León continúa su buena racha en esta segunda vuelta ya vimos que fue líder general en la primera vuelta y ahorita en la segunda vuelta estamos en la segunda jornada y el León sigue liderando en el grupo A, el León tiene 7 y 1, en primer lugar el grupo B, el Boer está en segundo lugar con 5 y 3 Chinandega también tiene 5 y 3 en segundo lugar, en tercer lugar en cuarto lugar está Rivas con 4 y 4 en quinto Chinandega con 2 y 6 y cierra el grupo el grupo A Caribe Sur con 1 y 7 Caribe Sur anda muy mal, en el grupo B Chontales 7 y 1 Los Dantos 6 y 2 en segundo lugar Estelía en tercer lugar 4 y 4, también en tercer lugar Masaya con 4 y 4 Granada quinto lugar con 2 y 6 y cierra Caribe Norte con 1 y 7, los dos equipos del Caribe están arrancando muy, muy mal y lamentablemente pues este torneo, esta segunda vuelta solo son 20 juegos y ya le queda muy poco tiempo de vida a los dos equipos del Caribe porque tendrían que ganar consecutivamente las otras 3 series que le quedan para buscar una posición en los cuartos de final El día sábado el equipo de Natrel los muchachos fueron a darle cobertura al gran partido entre el San Fernando y Los Dantos donde quedaron la serie 2 a 2 gracias a la fibra óptica que brinden a Natrel la gente los jóvenes los ancianos que están en sus hogares pueden disfrutar del Pomares porque yo me acuerdo Elí que esto viene desde antes pues mi abuelito miraba lo que era el Pomares lo oí en la radio lo oí en la radio perdón, sí porque es como una una tradición una tradición que le van dando los abuelos a los nietos y yo fui uno pues que escuchaba el Pomares y me gustaba los partidos de la final que se transmitían por aquellos lados en la voz de Nicaragua en la voz de Nicaragua y me gustaba bastante y los muchachos fueron al ese bello estadio en Indirí donde jugaron los tantos el estadio Bayardo Reyes Bayardo Reyes así que veamos la siguiente nota como parte del campeonato Germán Pomares 2022 en el estadio Bayardo Reyes en Nindirí se llevó a cabo el encuentro de los tantos versus las fieras del San Fernando el equipo de San Fernando se impuso ante los tantos tres carreras por uno en este partido en Atrel garantizó el servicio de internet muy importante el internet a través de las redes a través de la televisión a través de las transmisiones de la misma televisión entonces eso ha llevado a que todo el país esté pendiente de todo el deporte de Nicaragua eso para ellos es lo más importante creo yo o sea es como quien dice que le gusta verse en las redes sociales le gusta verse con el uniforme y gracias a Enatrel que han hecho cosas muy importantes para que todo Nicaragua tenga la oportunidad de ver a todos estos muchachos y como manera pues seguir aprendiendo y dándolo mejor el apoyo del gobierno ha sido muy importante para el deporte que lo ha llevado a la masificación y lo ha llevado hasta los rincones de todo el país yo por ejemplo que soy catcher ver algunos drills de los grandes ligas ver este bateo los entrenamientos las rutinas en el gimnasio y todo eso nos damos a conocer cada persona como ser bateadores lanzadores jugadores en el terreno creo de que es una empresa pues en la cual nosotros estamos reconociendo que es bastante importante en nuestro deporte parte de la labor de Enatrel es brindar el servicio de soporte técnico para poder brindarle el servicio de internet nosotros tiramos una última milla de 300 metros hicimos llegar la última milla hasta acá hasta donde está la móvil desde ahí instalamos lo que es un equipo router le brindamos lo que son de 100 a 200 megas de internet nosotros como producción de Santa María estamos muy satisfechos del trabajo que realiza Enatrel muy profesional muy puntual eso le caracteriza bastante siempre están o antes que nosotros o siempre al mismo tiempo la fiesta beisbolera continúa involucrando a miles de deportistas y millones de aficionados también fuimos a darle cobertura el día sábado al polideportivo Alexi Gargüello donde inició la liga superior de baloncesto de Nicaragua donde se enfrentaron los equipos del Caribe contra el equipo de frente subriba ganando el equipo de la costa Caribe también verdad miremos los resultados del día domingo como quedaron estos resultados el domingo se jugó la segunda jornada de la liga superior de baloncesto recordemos el Real Esteliz fútbol club el Real Esteliz Baloncesto es tricampeón nacional de la liga superior de baloncesto y el domingo jugaron el Real Esteliz le ganó 81 a 74 a la costa Caribe tenemos también que frente a sus ribas le ganó perdió contra la bruma 85-98 contra la bruma la UNAM perdió 68-86 contra los leones tenemos los indígenas de Matagalpa le ganaron 102-65 a los occidentales y los jaguares de la UAM le ganaron a la UNI 87-84 duelo de universitario yo recuerdo ya hace unos 20 años el duelo entre la UNI y la UAM en el béisbol universitario que bueno que nuevamente la UAM está impulsando a nivel superior el deporte porque ellos siempre han tenido deporte universitario pero ya a nivel superior en liga superior de baloncesto están nuevamente y eso es muy importante que las universidades que los colegios se metan a este tipo de torneo porque es parte de eso la educación y el deporte deben de ir de la mano como está la tabla de posiciones Moisés bueno indiscutiblemente el Real Esteliz en primer lugar el Real Esteliz 2-0 Bruma de Ginoteca 2-0 los jaguares de la UAM los jaguares de la UAM 2-0 UNI baloncesto 1-1 indígenas de Matagalpa 1-1 leones de la alcaldía de Managua 1-1 Costa Caribe 1-1 y con dos perdidos están frente a su riba Unán León y Occidentales así está después de dos jornadas que se han jugado en la Liga Superior de Baloncesto así que nosotros verdad como en la TREL también tenemos lo que es la fibra óptica en el polideportivo Alexis Arguello para que la gente de la costa mirara a su equipo porque es necesario que la gente se vaya empapando como decís vos también a apoyar lo que son las diferentes disciplinas deportivas y que gracias al buen gobierno y en la TREL nosotros brindamos lo que es el servicio de la fibra óptica y así pues nosotros damos cobertura a todo tipo de deporte así que vamos a ver la siguiente nota La Liga Superior de Baloncesto dio inicio a su quinta edición el pasado sábado 23 de julio contando con la participación de 10 equipos que se disputarán el campeonato de este torneo en la TREL garantizó la activación del servicio de internet para la transmisión en vivo de los encuentros Lo que hicimos fue instalar los equipos en las móviles porque nosotros ya acá tenemos una red interna de fibra óptica y se le brindó un ancho de banda de 200 megas por móvil o sea los clientes han quedado satisfechos por lo que nosotros en la TREL le brindan un servicio de internet bastante estable tanto como de subida de bajada es bastante estable ellos están satisfechos uno de los partidos que se disputó en esta primera jornada fue el de la Costa Caribe versus el Frente Sur de Rivas es muy importante ustedes como en ATREL estén involucrados en este proyecto el comandante quiere que las familias miren el balonceto miren el béisbol miren todas las disciplinas que se practican a nivel nacional esta liga se permite en jugadores extranjeros y esta liga la liga no solo la ven en Nicaragua la ven a nivel mundial y jugadores extranjeros incluso jugadores nacionales pueden ser cotizados para ir a jugar como jugadores extranjeros a una liga centroamericana muy agradecido con ustedes pues muy feliz que hagan eso que provean el deporte porque pues como dijo mi compañero que ahora si nuestros familiares pueden ver los juegos en alta calidad y eso es muy excelente y pues cada día estamos mejorando entonces muy agradecido con el NACREL saludo a las personas de NACREL TV y gracias por lo que hacen por nosotros un saludo a toda la gente que trabaja en NACREL en NACREL TV también porque ellos hacen un excelente trabajo sin ellos o sea la gente de aquí de Nicaragua y de fuera de Nicaragua también no habrá sido posible que miren el partido tampoco el equipo de la Costa Caribe obtuvo su primera victoria ante el equipo frente su Rivas con un marcador final de 86 a 78 también vamos a ver los resultados de la Liga Primera como quedaron los equipos este fin de semana se jugó la tercera jornada de Liga Primera el ART Jalapa empató 3-3 con la UNAM fíjate que el ART Jalapa iba ganando 3-0 y el UNAM se le levantó y empató 3-3 ¿dónde estaban jugando? estaban jugando en Jalapa en el Nido del Condor y se le levantó el UNAM opa opa sí saludos pues a los compañeros del UNAM porque ahí en el estadio de Jalapa es difícil es difícil claro que es difícil CDO Cotale empató 1-1 con Cacique y de Angein el Club Sport Sebaco en Matagalpa jugó 0-0 con el Tren del Norte la UNAM ¿cómo se llama? el Juventus le ganó 3-2 a Matagalpa aquí en el estadio nacional Matagalpa no levanta cabeza por primera vez anota gol hasta en la tercera jornada pero ya lleva dos derrotas y un empate y el Managua FC perdió en casa ante los policías del CD Huartel Ferretti ante la academia ¿cómo está la tabla de posiciones? la tabla de posiciones continúa Real Estelí en primer lugar con 7 puntos Dirianjen con 7 puntos y ojo sorpresa la Juventus de Managua la Juventus FC también tiene 7 puntos en cuarto lugar está el CD Huartel Ferretti con 6 puntos Club Sport Sebaco también está invicto tiene 5 puntos después vendría Managua FC que lleva una victoria y dos derrotas con 3 puntos y el ART Jalapa tiene 2 empates y con un punto están Hunan Managua CD Ocotal e Indígenas de Matagalpa que son los que se están peleando el descenso así está Liga Primera luego de 3 jornadas el próximo fin de semana arranca segunda división arranca Liga de Ascenso y en dos fines de semana más a mediados de agosto arranca la tercera división del fútbol nacional y se pone a tope todas las categorías de nuestro fútbol le queremos mandar un saludo le queremos mandar un saludo al profesor Blanco que él siempre nos sigue en nuestras redes sociales y un saludo también al Cóndor Galeano a Luis Galeano buenísimo ese muchacho sí claro un saludo Luis Manuel Galeano Luis Manuel Galeano le mandamos un saludo a todos los muchachos del Club Sport Sebaco que nos siguen en nuestras redes sociales de Enatril TV así que Luis pues ya terminamos vas a despedirte vos los amigos muchas gracias a todos los amigos que nos están viendo aquí en las redes sociales les esperamos la próxima semana aquí con el segmento deportivo de la revista Enatril TV adelante muchachos les agradecemos por habernos acompañado y les recordamos estar pendientes de nuestras redes sociales donde a diario actualizamos información del sector de la revista